Hola, Tami se abrió el libro Te cuento que así me suscribí En tu viaje a Europa Que hiciste con tu ex ¿Verdad o punta que? Hubo o no hubo un Es verdad que uno de tus Vaciles De tus, bueno ya De tus peladas Te dejó a ti por uno de tus superiores Hola que tal amigos, que gusto saludarles Estamos en un nuevo video junto al Muñeca son John Valverde Y bueno Ya que nos ha pasado varias cosas En la vida personal y laboral A los dos, hoy hemos decidido Jugar a verdad O punta, así que Vamos a empezar Con el invitado, que le empiece a ver ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que es La primera vez que estoy en esta clase de segmentos La verdad, si desconozco Cómo funciona esta clase de formato, pero Ahí le damos, disculparas si ponen mi equivocho La cosa es que, si vamos a punta Vamos a hacer siete preguntas De las cuales solo en dos Se puede Deber Ya, el resto Las otras cinco tienes que Decir la verdad O sea, en todo el video solo vamos a tomar dos Sí ¡Oh no! Ah ya Yo pensé que nos llevamos a chumar Piedra, papel, la tijera Un, dos, tres Teniendo en cuenta que Bueno, he visto algunas entrevistas en algunos videos He visto que eres, bueno, eras policía Eras policía Y por ahí, no sé Los pajaritos aflojaron Ah, caray Que Te votaron de la policía Porque te cacharon Los patriceros Haciendo ¿Por qué saben con las bandidas? Con las J1, J2, J3, J2, J4, J4 En las claves sí te sabes, ¿no? O sea, estoy hablando para Pues acá Ya, a ver Ya vamos Vamos con verdad Porque, bueno, este no, no, no amerita A ver Que me hayan dado de baja De la institución No No, no fue por ese motivo ¿Qué? La verdad no fue Fue por otra circunstancia Que en el cual incluso Ahorita ya estoy un poco más tranquilo Pero no Pero sí, no te niego En alguna ocasión ¿Sí hacen esos patriceros? Bueno, yo Yo una vez sí hice Justo en el balde de De una patria Y con mi chompa Le puse de bajito Para que no sienta frío Y es cosa ¿Cómo es posible Este suceso? ¿Verdad o punta? ¿Tú sí la querías a tu ex? ¿Sí la querías a tu ex? ¿Pero qué me preguntes? Bueno, yo sí quiero tomar Porque si no Si nadie abre la La botellita Nadie va a tomar Creo que es muy obvio No nos va a decir Las cosas que se saben No se preguntan ¡Ay, ajá! Salud Qué rico, ¿eh? Mucho voltaje ¿Está suave? Ahí está el amortiguo Ahí está el amortiguo Es verdad que tu Señor esposo Te dejó Por ese mismo motivo Por ser hermosero Por ser hermosero Creo que no debía preguntarle Yo también las cosas Que sé preguntando Yo creo ¿Sabes qué? Préstame su copito Préstame su copito Para todos los que nos miran Disculparán Y desde ya aprovecho ¿Está suavito esto? No creo ¿Verdad o punta? Que a ti te gusta La reconocida Creadora de contenido Zayda ¿A quién no le va a gustar? Vaya, no encuentro fallas En su lógica Pero, pero, pero Para darle trámite Con otro tipo de intención ¿Qué? Eh, no, la verdad No lo sé O sea, gustame ver Que me gusta Porque hace un contenido Similar al mío Y me gusta Como dicen todos mis Mis muchachos Mis seguidores Que ellos 4x4 No, te me lo juras Ay, ay, ay Ya te entiendo A ver Es verdad que uno de tus Vaciles ¿Ah? De tus, bueno ya De tus peladas No Te dejó a ti Por uno de tus superiores De mayor rango Así que no saben Deciden en términos de policías No hay que taparla Con un dedo Y bueno Sí tuve una J2 En su momento Que se fue con un coronel Que se fue con un coronel Pobre cosita fea Oye, perdón que te interrumpa Eh, tú eres policiano ¿Qué rango tenías? Yo hasta cuando me dieron la baja Era cabo primero No lo sé, Rick Parece falso Cambió uno Tu J2 cambió un Uno de tropa por un oficial Uno de tropa que sí te quiso de verdad En tu viaje a Europa ¿Qué hiciste con tu ex? ¿Ah? ¿Verdad apunta que ¿Hubo o no hubo un tremendo? Si tú me van a decir que sí Si no, tomo y vuelvo a decir No, para no echar repas Voy a tomar Bueno ¿Qué digo? Por el video Por el video Sí, güey, granito de Dios No regresas Líquido milagroso Hay tiempo es que no voy a tomar Y por ella Y por ella ¡NOS DESCUBRIERON! Es verdad que eres famoso ahora Siendo policía ¿Qué es el policía haciendo? Hable bien Haciendo el personaje del policía O sea, no he salido de la línea Eso quería llegar Se siente que creo que voy a Voy a decir la verdad ¡Oh, no! No, sí Sí tengo que reconocer Y primero Dar gracias a Papito Dios Que O sea, te estás dando a conocer Como policía Pero ya no Ya no en la profesión Ya no ejerciendo la profesión Y eso le doy gracias A primero a Dios Porque Ha puesto ese talento en mí Que no lo descubrí Después que me dieron la baja De la institución Y obviamente a Giovanna Sí, no, sí Sí creo que soy Un poco más reconocido ahora Que antes cuando tenías la profesión Pero trata de hacerlo como un... ¡Oh! Verdad o punta ¿Guardas Dentro de toda tu ropa Ya sea en la casa En el páramo Acá en el salcedo En el centro del salcedo ¿Guardas alguna prenda Íntima de tu ex? Íntima de tu ex ¡Oh! ¡Oh, my God! Habría que corregir De mis ex ¿Qué digo? ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre conservo como que Algo de recuerdo De mis relaciones Ya Hasta la fecha de día He tenido como Se podría decir como que Dos relaciones serias ¡Ah, caray! Ya, estables, formales Exacto Dos relaciones serias Ya Y sí, siempre conservo algo Como para Acordarme de que No debo confiar No debo confiar Fácilmente Por ejemplo De mi primera relación Conservo Un artículo Un artículo metálico Que yo le hice Y de la segunda relación Conservo Un collar de plata Que me regaló ¿Es verdad Que le tienes envidia A tu jefe A Radonis? A tu jefe A Radonis Mejor shot Directo Es que si respondo A lo mejor Me malinterpreten Mejor Que se queden con la duda Y yo disfruto Del elixir de la vida Literal So A la Yo sé que te llevas muy bien Tienes una muy buena relación Con Kike Japp El cual yo también En su momento he grabado Y todo Y nos llevamos bien Pero Con la novia Con la Tami ¿Ya? ¿Qué pasa con mi cruz? ¿Qué pasa con mi cruz? Tú, Ariel Tú Si es que ella tuviera Bueno, tiene su página Unifor, ¿cierto? Ya Así medio Chévere Pero así ya Más provocativo Más chévere Vos si consumieras De largo ese producto Hay algo que la gente no sabe Y voy a confesar A ver Pero Deja tomar Para que Para ganar valor Esto puso bueno Eso sí me interesa Cuando la Tami Se abrió Te cuento que así me suscribí Que así me suscribí O sea, me suscribí Obviamente para analizar El mercado Ah, el producto Es verdad Que dejaste de hacer canciones Porque no pegaste Y nadie te escuchaba Y en lugar de eso Decidiste hacer videos Verdad no Eso se nota No, no, no Bueno Justamente Dentro de De mis shows Que son humorísticos Y bailables Sí tengo Sí tengo algunas canciones Pero Como tú dices Al ver la respuesta De la gente Porque A veces Cuando tú haces algo No es que te apoyen Sino que Mejor a veces te critican Te critican ¿Verdad o punta? Bueno, ya no sería Ni punta Simplemente Verdad Oh no Que tu ex Recientemente Estuvo cumpliendo años Y a ti No te invitaron No te invitaron Es más Hasta lo que yo sé Que tú Has querido organizar Algo para tu ex ¿Qué? Y como que Escúchale O sea No Pobre cosita fea O sea Te voy a ser sincero O sea No sabía que Bueno De hecho No sé Quién organizó Esa fiesta de cumpleaños Sorteza Ya Que estaban involucrados Todos mis amigos Y yo les escribí A mis amigos Para organizar algo Ya Pero Ellos también Supongo que sabían Y no me dijeron Supongo que sabían Y no me dijeron Después de haber sido Mocero Haber sido policía Todo de baja Es verdad Es verdad que ahora Ya a la edad que tienes Ninguna hembra Te para bola Eso sí es De gangsters De gangsters Préstala Porque yo solo Te veo Préstala 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 Ya sé que ya no hay Cómo tomar No, 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 sí Ya no respondo Disculpen Pero Mi última pregunta Para ti ¿Harías una canción Conmigo? ¿Harías una canción Conmigo? Ahí sí Te voy a ser sincero No eres No eres el único Que me viene a decir Que tengo un montón Y diría Anda y le ño Anda y le ño Le digo que de uno Ya, ya Conce, conce Ya ahí sería Como que entrar a la lista Entrar a la lista Quiero agradecerte John por Primero disculparme Si es que lo mejor Me pasé En alguna de las Verdades Tú, Jimmy O alguna de las Puntas Segundo Agradecerte Por la amistad Que tenemos Que nos conocemos Y pese a que La distancia Nos tiene un poquito Divididos Digámoslo así Cuando se presta La oportunidad De poder grabar contigo Lo haces Con todo el cariño Con todo el aprecio Y eso Yo agradezco muchísimo Y sobre todo Sé valorarlo Y tercero Pues Esperar que no sean Ni el primero Ni el último Verdad O punta Porque de aquí Se vienen otras cosas ¿Ya puedo callar? No, no Solo Ah, pay Yo se lo pague Pay, pay Y nos vemos en la próxima Señores y señores Aquí estuvimos Con el señor Nada más y nada menos Que distinguido Muñecazo John Valverde En verdad O punta Ah Deja, deja que pase el trabajo Bueno, sin nada más que decir Este querido y bello Muñecazo Se despide Gracias a Misu Por invitarme A hacer partícipe De su video Eh, disculparan Si por ahí algo Se me fue Muñecazo No, no, no Es un sueño Es un sueño Se me fue No, no No No